Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo cambiar la privacidad de mis vídeos en TikTok. Comenzamos entrando en TikTok. Después, vamos al vídeo que queremos configurar. Tras ello, pulsamos en los tres puntos inferiores y después buscamos y pulsamos la opción de Ajustes de privacidad. Aquí podremos elegir quién puede ver este vídeo y así cambiar su privacidad. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!